¿Qué es el cine venezolano? Cuando comencé a trabajar en cine venezolano, tenía la corta edad de 14 años. Tener la responsabilidad de llevar la protagonización de una película era como mucha carga para un adolescente de esta edad. Una vez que realizamos la película Sicario, que yo no creía mucho en ella, salió ganadora en el festival de Villarritz, en Francia. Y yo me di cuenta que era verdad, era porque leí el periódico y decía película venezolana, Sicario, gana Colón de Oro. Y yo dije, esa como que es la película que yo hice. ¡Airo! ¡Airo! Déjeme dormir. ¿Y es la hora? El primer día de rodaje, cuando me llamaron para que estuviera presente en la estación del metro Parque Carabobo, lo recuerdo muy bien, yo iba pensando en que a lo mejor se parecían a los ensayos, que sería algo como los ensayos, pero con una cámara. Y resulta que cuando yo llegué y vi toda la maquinaria que vi a esas personas, un grupo como de 70, 80 personas que se desplegaban bajando luces, rieles de dolly, maquinaria de cine, yo realmente estaba como que me iba para mi casa de nuevo. Estaba muy nervioso, estaba muy ansioso, manejando los términos en su gran diferencia. Tenía ansiedad de trabajar, pero tenía nervios de hacerlo. Yo iba en patineta para los ensayos y recuerdo que mamá me decía en ese tiempo que no me podía dar mucho dinero para el pasaje, porque, bueno, ciertas situaciones en mi casa que no permitían que yo todos los días me trasladara en un carrito, en un metro, y yo le dije a él y a José Ramón que cómo haría para yo pagarme los pasajes e ir a la casa del artista, porque fue un periodo de seis meses completo ensayando, y ya yo estaba un poco como desanimado. El día que vi a Gladys Ibarra y vi a Pedro Lander fue que dije, bueno, ahora sí me voy a seguir viendo la patineta, y sí voy a seguir, no me importa si pago el carrito, si pago el metro. Pero surgió en mí una gran emoción y hoy en día, después de 20 películas y ya con 35 años, aquí estamos todavía en este mismo campo, en este mismo terreno. Lo importante ahora es Aníbal, los muchachitos y usted. Yo comencé a ver La Moviola, en donde José Ramón picaba con tijera, como quien dice coloquialmente, picaba con tijera y pegabas como con un tape, un tirro especial, y se manejaban aquellas tortotas ahí en el laboratorio. Yo realmente he disfrutado de haber trabajado con una ARRI, en donde tienes todo el tiempo el sonido del carrete ahí. Luego, años después, encontrarme con que ya era en video, ya era en XD. Y mira, hemos crecido, así como va avanzando el mundo, la tecnología, creo que Venezuela también va avanzando, no solamente con su filmografía, creo que han salido maravillosas películas y han salido maravillosas oportunidades para que el público se reconcilie con el cine venezolano. Yo creo que vamos como esa ola que están esperando todos los surfistas, pues están ahí dándole brazadas, todos vamos dándole brazadas con nuestras mejores tablas para poder llevar este cine, yo diría que no a su cima, pero sí a su gran cauce, que comencemos a pensar en grande y que realmente seamos una industria como tal.